Estamos conscientes aquí en Sin Censura que este no es un programa deportivo, ahora que le hablábamos de los Dodgers y de cómo los conservadores, muchos pues empezaron a celebrar que hayan perdido hace dos noches, anoche ganan por Patisa, le ganan a los bravos de Atlanta, pero hace dos noches celebraban en sus redes sociales, de cómo el presidente los anima, tiene estos videos en los que juega a béisbol y etcétera, no es un espacio deportivo y tampoco es un espacio de espectáculos. Sin embargo, sí considero que es importante que le compartamos esta nota. Por los personajes, por lo importante que han sido estos personajes en la política de los Estados Unidos, usted sabe perfectamente, me voy a referir al caso de Alec Baldwin, que Alec Baldwin es uno de los principales críticos del ahora expresidente Donald Trump, tanto que incluso lo consagró como su imitador en el programa Saturday Night Live SNL, entonces, y es uno de sus principales críticos acá en los Estados Unidos, muy interesante lo que ha hecho Alec Baldwin, obviamente en el mundo de las artes como actor, pues un sujeto muy respetado, y desafortunadamente anoche también mató sin querer, mató sin ningún tipo de dolo, culposamente se diría en el derecho, a su directora de fotografía, en un hecho terrible, en un accidente, mató accidentalmente al estar filmando una película del oeste en Nuevo México, le disparó con el arma, mientras estaba grabando, a esta señora, que por cierto es casi de nuestra edad, don David, y la mató, también resultó herido otro de los actores que estaban por ahí, perdón, de los empleados, y reportan que Alec Baldwin, pues obviamente está muy afectado al respecto, reportan que estuvo afuera de la comisaría de policía, llorando desconsoladamente, le voy a compartir una nota que publica la agencia AFP, dice, el actor Alec Baldwin disparó un arma de utilería, que dejó este jueves, una mujer muerta y un herido, mientras filmaban una escena de la película Rust, en el estado de Nuevo México, informaron las autoridades, la directora de fotografía, Helena Hutchins, de 42 años, resultó herida, cuando un arma de utilería, fue disparada por Alec Baldwin, productor y actor, informó la oficina del sheriff del condado de Santa Fe, allá en Nuevo México, Hutchins, fue transportada vía helicóptero, al hospital de la Universidad de Nuevo México, donde fue declarada muerta por el personal médico, agregó el texto, el director de Rust, Joel Sousa, de 48 años, resultó herido, imagínese, el director es el que resulta herido, fue transportado en ambulancia, a un centro médico, para ser atendido de emergencia, el incidente ocurrió, en el rancho Bonanza Creek, una locación famosa, para películas, en Estados Unidos, donde también, se han grabado, Cowboys and Aliens, y Longmire, la oficina del sheriff, precisó, que no han sido presentados, cargos por el incidente, en tanto que una investigación fue abierta, con testigos, están siendo investigados, por los detectives, así dice AFP, de acuerdo con los investigadores, parece que la escena, que se filmaba, contemplaba el uso, de una pistola de utilería, cuando fue disparada, los detectives, están investigando, cómo y qué tipo de proyectil, fue disparado, agrega el texto, las patrullas, se dirigieron al lugar del accidente, al comienzo de la tarde, luego de recibir, un pedido de emergencia, la producción ha sido interrumpida, por ahora, la seguridad de nuestro elenco, y nuestro equipo, es nuestra mayor prioridad, informó el equipo de Baldwin, coproductor de la película, citado por la televisora, KOB, los sets de rodaje, usualmente tienen normas, para el uso de armas de utilería, pero han sido registrados, accidentes, y aquí, aquí, está muy interesante, lo que plantea FP, en efecto, dice que uno de los más famosos, fue cuando Brandon Lee, el hijo de la leyenda, de las artes marciales, Bruce Lee, murió durante el rodaje, del cuervo, eso es algo muy sonado, bueno, muy muy sonado, en mis tiempos, yo era chamaquillo, en los 90, hicieron esta película, que también es icónica, el cuervo, y cuando le disparan, a Brandon Lee, la pistola tenía, no salvas, sino balas de verdad, y lo matan, también ocurrió, en otras películas, según reporta aquí, AFP dice, Rust es una película, del oeste, protagonizada por Baldwin, y dirigida por Joel Sousa, en la producción, Baldwin interpreta, a Harlan Rust, un forajido, cuyo nieto, es acusado de asesinato, y con quien huye, cuando es sentenciado, a la horca, por el crimen, Baldwin, ha actuado en películas, y programas de televisión, desde los años 80, además, de una serie, de roles importantes, incluyendo, la casa del octubre rojo, y participaciones, en la franquicia, de misión imposible, Baldwin, ha sido la voz, de personajes animados, en éxitos, como The Boss Baby, ha coleccionado fans, por su interpretación, del expresidente Donald Trump, en el programa de comedia, Saturday Night Live, que le concedió, un Prime Time Emmy, recientemente, exacto, y bueno, pues esta situación, es verdaderamente lamentable, es algo terrible, pues es un accidente, pero que, vamos, esto tendrá que llegar, hasta las últimas consecuencias, quien puso esa arma ahí, porque no eran salvas, que fue lo que pasó, le digo, hay reportes, de un Alec Baldwin, obviamente, muy afectado al respecto, yo quiero insistir con eso, fue un homicidio imprudencial, como lo marcan, como lo marcan las autoridades, del Condado de Santa Fe, allá en Nuevo México, es verdaderamente lamentable, y pues bueno, le decía que, este no es un programa, de, de, del corazón, pero de todas formas, pues buscamos, o de los espectáculos, pero pues si es, en nuestra opinión, noticioso, y bueno, miren, nos están dando las 7.21 de la mañana, ya se tardaron, ahora sí ya, se les hizo tarde al presidente, en esta conferencia de prensa matutina, todavía no sale, no crean que yo estoy aquí, pues atrasando la situación, no, no, el presidente todavía no ha salido, así que vamos a estar, más que listos, y pendientes, ya están abiertas ambas pantallas, ahí las vemos, ahí las vemos, le estoy mandando a Don David, una nota, desde la que va a sacar, una publicación de redes sociales, y unas fotos, porque le voy a comentar algo, algo que endulce un poco, tras esta nota tan lamentable, que le acabo de comentar, de Alex Baldwin, así que,